Oh, oh, una bolacha calera de esa que te va a hacer llorar Hermanos, ¿qué te pido? Si puedes ver una más ¿Cómo se rompe con su alo para mitigarte más? Oh, una bolacha calera de esa que te va a hacer llorar ¡Bien! que tenga la melodía los parámetros de su cantar dolor por haber perdido lo que no se sabe no se va a echar que ver desde que Dios se llora amor es que se va a echar no recuerdas que no se va a veces me pone triste toda esa verdad no es toda la buena chacarena yo sé que todo se llora que mal me pago de olvido difícil de olvidar hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final como la chacarena pues a que Dios se llora que mal me pago de olvido sin poderes llegar una más tu voz se toque con suelo por haber perdido en mi voz como la chacarena pues a que Dios se llora por amor vamos la señora mi querida gente ahora vamos la chacarena